Bueno y regresamos a Muy Masculino, para los televidentes que apenas se conectan, un saludo muy especial, estamos con el señor Juan Carlos Yepes, quien como todos los lunes nos ha venido acompañando en esta sección de negocio, en esta sección de aprendizaje para todos. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Claro que sí Luis, supremamente bien y feliz de compartir como siempre con los televidentes acá en Cosmovisión en Muy Masculino. Claro que sí Juan, usted ya es un invitado de la casa, ya aquí la gente lo conoce, incluso nos ha hablado de temas bien importantes, temas como características para las personas de alto impacto, de éxito, todo eso. Claro que sí, aquí hemos estado haciendo diferentes secciones, sobre todo pensando en apoyar a la gente que está en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, bien sea como emprendedores, como intraemprendedores, que es cuando uno emprende, pero desde su mismo sitio de trabajo, o simplemente pues un empleado que está en el día a día y que todos los días quiere ser mejor persona. Claro que sí, no solamente es para los emprendedores y empresarios, sino también para quien quiere disfrutar, para quien quiere aprender de esos temas, para el que está ya en su casa tranquilo y quiere escuchar algo muy interesante y información muy valiosa. Claro, porque yo pienso que una de las características que mencionábamos en el tema de ser altamente feliz y exitoso, tiene que ver con esa capacidad de absorber información del entorno. Y este tipo de programas, cuando uno se habitúa a verlos en televisión, pero luego repasa los videos en internet, pues va a encontrar mucho contenido útil. Pero la idea no es quedarse solo con el contenido, sino empezar a aplicar muchas de esas cosas que decimos acá, empezar a convertirlas en acciones y luego en hábitos que les permitan ser cada día mejores en lo que están haciendo. Claro, no solamente se trata de saber, sino también de hacer y de practicar y de volverlo a una realidad, Juan. Perfecto. Entonces, ¿qué le parece si pasamos al tema que nos compete el día de hoy, que usted nos va a hablar sobre técnicas de relajación en el trabajo? ¿Estamos bien ahí? Yo pienso que lo que primero vamos a hablar es sobre cómo sentirse más tranquilo, más pausado, más reposado, porque sabemos que el mundo laboral, el mundo del emprendimiento, el mundo empresarial en general, tiene grandes niveles de exigencia, es así. Y genera estrés. Y genera estrés, obviamente tiene problemas, dificultades, retos todo el tiempo. En el caso del que es propietario, el sobregiro en el banco, la llamada del que le llama a cobrarle algo. O sea, una cantidad de cosas que pasan en el día a día. Y lo único que uno sí no debe hacer es preocuparse. Ok. Porque cuando uno se preocupa, pues más lejos está de la solución. Entonces, uno debe primero ser consciente de que eso hace parte del día a día y de que hay que asumirlo con una actitud diferente. Lo primero es, cuando esté muy emproblemado, cuando esté muy estresado, cuando esté muy intranquilo, tome conciencia de que esas situaciones son pasajeras, de que esas situaciones son de momento y usted no se va a dejar dañar la vida por eso. Más bien se va a ocupar de qué debe hacer para resolverlas. A mí por allá alguna vez un mentor que tuve me dijo, es que tener empresa o hacer empresa es tener problemas. Es sinónimo al problema, claro, eso es. Entonces, uno enloquecerse de cuenta de los problemas, pues no tiene mucho sentido, porque entonces si no, no tiene sentido tener empresa. Claro, cuando yo me acostumbro a preocuparme, primero, cuando uno se preocupa, pues obviamente empieza a generar en el cerebro neuroinhibidores. Quiere decir que uno se vuelve más bruto, o sea, usted deja de pensar de manera conectiva. Cuando usted tenga un problema, salga, por ejemplo, a trotar, salga a caminar, salga a hacer ejercicio, distráigase, o sea, trate de no pensar en el problema y eso es mágico. A veces uno muchas veces haciendo eso, por cuenta de hacer cosas distintas, le llega la solución de la manera que uno menos se la esperaría. Vea, sin decirle mentiras, Juan, hace tres o cuatro días estaba, digamos, yo era una situación en la que tenía un inconveniente en mi empresa y quería solucionarlo, y bueno, se me quedó por ahí en el tintero, pero seguí haciendo otras cosas y se me ocurrió la solución lavándome los dientes. Claro. Le dije, de un momentazo me estaba lavando los dientes. O sea, cuando usted está concentrado en el problema, ahí está más lejos de la solución. Cuando está pensando en otras cosas y sobre todo esté relajado, esté tranquilo, mucho mejor. Por eso decíamos, la respiración, por ejemplo, es clave. Saque varios raticos al día para respirar. Respirar. O sea, la gente no se alcanza a imaginar, nuestros televidentes a partir de ahora sí lo van a saber, los grandes beneficios que trae uno respirar. Hay dos posiciones para uno respirar. Una es, pues, cuando uno lo hace de manera consciente, porque todos sabemos que todo el tiempo estamos respirando, pero lo estamos haciendo de manera inconsciente. Entonces, aquí estamos diciendo es que una fórmula de relajación que es muy poderosa es cuando yo respiro, pero lo hago de manera premeditada y consciente. Puede hacer dos cosas. La primera es estirarse. O sea, acostado. O sea, acostado. O puede ser sentado. Sí. O sea, si en el momento donde está no le da para acostarse. Si está acostado, trate de estar tranquilo, relajado, tumbado hasta el final. O sea, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, con los brazos ligeramente separados, los pies también separados, o sea, que no estén cruzados el uno sobre el otro o cruzado usted en posiciones distintas, no relajado. Las manos hacia arriba en posición además de recibir. Eso es muy importante. En posición de recibir, o sea. Exacto. Estás recibiendo todo lo bueno que la vida te está ofreciendo. Entonces, estás ahí tirado, tendido. Esto es mucho desde el coaching y desde la programación neurolingüística. Cuando estoy sentado, entonces lo que hago es poner los dos pies sobre el suelo. La planta apoyada. Las dos plantas apoyadas sobre el suelo. Yo pongo mis manos acá sobre las rodillas, sobre los muslos, exactamente. Igual la cabeza, la columna en línea con la cabeza, la barbilla se hundidita. Y en esa posición lo que yo voy a empezar a hacer es inicialmente, este primer ejercicio es respirar, tomar aire de manera consciente. Ese aire lo voy a tomar no muy rápido, sino siento más bien. En vez de estarlo tomando, siento que me está entrando de manera natural. O sea, no está forzando nada. Pero estoy disfrutando, siento cuando el aire entra a mis pulmones. Entonces, en el caso cuando yo estoy, por ejemplo, acostado así, yo pongo mi mano derecha, la puedo poner aquí, por ejemplo, en el plexo solar y mi mano izquierda acá más arriba. Entonces, yo lo que hago es sentir. Empiezo a respirar de manera consciente, cierro los ojos y empiezo a sentir cuando el aire entra. O sea, es hacer consciente la entrada del aire a los pulmones, mirar cómo se mueve mi caja toráxica, miro si primero se me altera acá el abdomen o en el pecho. Es empezar de manera consciente a mirar cómo el aire entra y sale a mi cuerpo. Entonces, es un ejercicio dos, tres minuticos, sin hacerlo muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Porque hay gente que respira rápido, rápido, rápido. Eso puede generar, si no estoy acostumbrado, puede generar una hiperventilación. Entonces, puede dar mareo, náuseas, problemas como visión borrosa y otras cosas. Entonces, no. No, es una respiración inicialmente que sea pausada. Esa sería una primera técnica que es muy interesante. Pues, esa primera está muy interesante porque yo de escucharlo casi que estaba relajado. Sí. Pero entonces, una cosa que me decían a mí muy importante era que el hecho de que supiera, pues, que el hecho de que respiráramos o comiéramos no quiere decir que lo hiciéramos bien. Exactamente. Entonces, es como una buena práctica para realizar esa respiración. Y muy importante también, Luis, hacerlo por la nariz, ¿cierto? Porque a veces uno decía, no, yo respiro por la boca. Cuando lo haga por la nariz, sienta además la temperatura del aire. O sea, cómo puede entrar frío el aire y cómo puede salir caliente. ¿Y la exhalación también por la nariz o por la boca? La exhalación puede ser, inclusive en la exhalación utilizamos muchas veces la boca. Ok. O sea, para, para, pero tanto en la inhalación como en la exhalación es hacerlo de manera plenamente consciente. Se trate por esos momentos en que está haciendo esta práctica de desconectarse de cualquier tipo de pensamiento. Porque ahí es donde ya lo combinamos con que haya realmente meditación. O sea, cuando es combinarlo con meditación es cuando yo me concentro únicamente en ese acto de respirar. Cuando sea capaz de poner mi mente en blanco para toda esa cantidad de preocupaciones que en el día a día tengo. Es como el primer paso, según lo que le entiendo. El primer paso, aprender a respirar y hacerlo de forma consciente y ya después podríamos mirar a ver si meditamos o demás. Sí, sí, porque ya después yo puedo empezar a, cuando ya hago esto y ya voy avanzando, yo ya puedo empezar a hacer respiraciones inclusive más profundas. Y donde retengo yo, respiro muy profundo, retengo, cuento uno, dos, tres y ya vuelvo y aflojo. Ya lo, 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 pero lo mismo, siempre, siempre tomando conciencia de lo que estoy haciendo. Bueno, ese tipo está súper importante, ¿con qué continuamos ahí? Hay otra que también es el suspiro, por ejemplo, el suspiro. Entonces es cuando yo tomo el aire profundo, o sea, como que tengo una sensación cuando me sale como, uy, qué rico, qué delicio. Me siento absolutamente pleno, uff. Entonces vas haciendo un sonido que además es muy agradable para uno, al cerebro le está diciendo que las cosas están súper bien. ¿Qué sentiste cuando yo hice así? Pues ya, hasta por allá yo creo que en el máster les contagió. Claro, es como de delicia. Sí, sí. Con suspiro. También hay otra fórmula, provóquese bostezos, empiece a, a inducir bostezos. O sea, a inducir el bostezo. Un dato curioso por ahí que, no sé si usted de pronto lo sepa, ¿por qué a uno se le pega el bostezo? Una bostez, ahí ve a otra persona bostezar y, ah, a mí me voy a la gana de bostezar. Es absolutamente contagioso. Entonces, cuando usted está haciendo esas pausas de su trabajo y usted está en un lugar relajado, tranquilo o sentado, induzca bostezos. O sea, indúzcalo, o sea, empieza así hasta que con seguridad le va a salir el bostezo de tanto intentarlo. Y si hay gente con seguridad por ahí cerca, lo están haciendo en grupo, varios van a bostezar. Eso ayuda a relajar muchísimo el cuerpo. Claro, porque el bostezo es una señal de descanso, de tengo sueño. Claro, muchas veces uno bosteza, dicen que el bostezo está generado cuando uno no está oxigenando bien. Todo lo que estamos haciendo acá, lo que estamos hablando, está buscando es, como decíamos ahora, de la programación neurolingüística, que el oxígeno entre a mi cerebro. Y obviamente desde ahí, pues, que todas mis funciones cerebrales estén muy bien. Pero entonces, por eso usted nos recomendaba el tema del ejercicio, porque el ejercicio también es una excelente forma de oxigenar al cerebro. Total, o sea, cuando estamos hablando de técnicas de relajación, una es obviamente la respiración, pero esa de salir a hacer ejercicio es maravillosa. A veces, si usted no está muy acostumbrado a salir a hacer ejercicio fuerte, usted lo que puede salir es a caminar. O sea, salga a relajarse. Pero también hágalo de manera consciente. Aquí la invitación desde la conciencia es a desactivar el piloto automático. O sea, a ese piloto automático, por favor, apáguelo. Ok, o sea, vamos a generar conciencia sobre nosotros y las actividades. Vamos a generar conciencia. Entonces, usted va a caminar y no es que usted camine como un autómata del punto A hasta el punto B, pensando igual en lo de la empresa. Entonces, no, es tomando conciencia de que en ese momento, esa media horita, que es lo recomendable diaria, esa media horita, mínimo cuatro veces a la semana, que sea realmente de caminata, donde usted está sintiendo el aire cuando le entran los pulmones, pero está disfrutando del paisaje, está disfrutando de todo el sitio, de todo ese recorrido por el cual va. Podríamos resumirlo como en, pues, para puntualizar esa idea, como estar presente. Estar presente. O sea, no solamente son las cosas en automático. Se resume en dos palabras, aquí y ahora. Súper claro. Claro, porque normalmente, ¿qué pasa? Si estás preocupado, es porque estás ocupado pensando en algo del futuro, en algo que te podría suceder, pasar. O estás pensando en algo del pasado. Entonces, lo que estamos diciendo acá, y a lo que nos ayuda inclusive la relajación y la meditación, es hacer momentos plenamente conscientes del aquí y del ahora. Y eso lo tengo que hacer varias veces durante el día. Que yo incluso en estos días, no recuerdo bien con cuál invitado estaba tratando un tema más o menos parecido, y yo le decía que una de las cosas que no me gustaba hacer, ah, bueno, ya me acordé de la historia de éxito con uno de nuestros coaches también, yo, por ejemplo, utilizo mucho tocar guitarra o jugar fútbol, que son cosas que me obligan a estar presente y no a pensar en otras cosas diferentes. Claro, es el momento en donde yo me conecto con diferentes pasiones, pero me conecto con esa pasión, en mucha gente la bicicleta, entonces yo me conecto con la bicicleta, me conecto con el trote, me conecto con el jugar balón, fútbol, balón, esto es lo que sea, pero es conectarme con esa adrenalina que eso me genera, entonces conectarme con el aquí y el ahora. Así el ejercicio va a ser mucho más provechoso, que si yo estoy haciendo ejercicio, pero desconectado cerebralmente, porque estoy en otro lado, estoy pensando en dificultades que tengo que resolver. Por supuesto, entonces tenemos ahí tres bien puntos, bueno, cuatro incluso con el ejercicio, el bostezo, el suspiro y el suspiro. Y el suspiro, sí. Ahí van cuatro bien importantes, ¿qué más tenemos de pronto por ahí? Bueno, yo creo que esas por ahora, porque ya después nos vamos a meter en ejercicios más complejos de meditación, mientras tanto la invitación obviamente, porque hay un manual muy importante para los empresarios y para los emprendedores que se llama Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, que se consigue aquí en la tienda en Cosmo.tv, ahí la gente pone Historias de Negocios, ahí le va a salir y le llega a su casa o su oficina, donde lo quiera, con cualquier medio de pago, eso es muy importante para que la gente sepa que van a encontrar muchos consejos de por qué esta gente ha sido tan feliz y ha sido tan exitosa. Brevemente, de pronto uno o dos historias por ahí bien que usted pueda destacar de ese libro que le llame mucho la atención, que le gusten. Hay una que me gusta muchísimo y es cuando, por ejemplo, Juan José Mejía, que es el empresario de una empresa que se llama Ilimitada, se encuentra, resulta que él está en el mundo de la tecnología, en el mundo de los sistemas, que era pues un empleado común y corriente, pero en ese momento no sabía muy bien como qué iba a hacer con su vida y lo invitaron a un evento en los Estados Unidos y resulta que en el momento del almuerzo, en un congreso, pues uno se sienta en una mesa y no sabe quién está al lado, porque son mesas colectivas, uno va, se sirve y se va y se sienta en una mesa, pues resulta que se sentó al lado y miró la escarapela y decía Dan Bricklin, y resulta que Dan Bricklin fue el creador de la primera hoja de cálculo que existió en el mundo, o sea, lo que luego sería el Excel, pero en ese momento se llamaba Bicical, era la primera hoja de vida, hoja de cálculo que existió, era el Bicical, y este hombre que había dos clases de Bicical sabía lo que ese señor significaba, eso es como si un sacerdote de una vereda se encuentra ahí... Al Papa. Al Papa, cierto, al Papa Francisco, y ya ahí, pues obviamente es un momento muy emocionante, y a Juan José lo único que se le ocurrió preguntarle fue, venga, Mr. Dan, usted en qué computador trabaja, usted qué equipo utiliza para todo eso que ha desarrollado tan maravilloso, ese gran aporte que le ha hecho a la humanidad, y Dan Bricklin le dijo, hombre, vamos a ver, yo utilizo un IBM 360, profesador Talda, o sea, le dio todas las especificaciones, cuando Juan José regresaba en el avión, hizo una reflexión, dice, a ver, Dan Bricklin, genio mundial de la informática, en California, utiliza un IBM 360, y yo, Juan José Mejía, Medellín, Colombia, Suramérica, utilizo exactamente el mismo equipo, ¿qué significa eso? que no hay ninguna diferencia entre ese señor y yo, yo puedo lograr grandes cosas igualmente, y este señor empresario, hoy en día exporta software a diferentes países, desde acá, desde Medellín, bueno, entonces ahí tienen la invitación para esas historias altamente inspiradoras, la invitación del señor Juan Carlos, Juan Carlos, y la otra invitación a que nos sigan en el canal de YouTube, Negocios en TM, que es Negocios en tu Mundo, donde estamos subiendo todos estos contenidos, que hacemos aquí en Muy Masculino en Cosmovisión. Claro que sí, Juan, como siempre, un placer tenerte por acá en Muy Masculino, te esperamos el próximo lunes, ya cuando Andrés regrese, para todos los televidentes, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y nos vemos en un próximo Muy Masculino.